Tirocarne Tirocarne es un deporte que consiste en tirar carne a un aro de fuego y luego comérselo. Certomate es un deporte que se trata de tirarle, de tirar, de pasar un tomate y compañero se lo coma. Y luego cuando se lo coma se la pase al otro compañero para que se lo coma a él. Corretano es una carrera que si te quedas sin energía comes un plátano para tener muchísima más energía y así llegar a la meta. Salta más consiste en que un hombre tiene que saltar de un trampolín y sus amigos tienen que lanzarle una pelota de baloncesto y la tiene que coger y encestarla y cada punto es un macarón. Nuestro juego se llama espinatación. Es un deporte que consiste en tirarse a la piscina y nadar entre las espinacas y así y mientras que nada se tienen que comer. El deporte de mi grupo se llama el sandí béisbol. Se trata de un deporte en el que una persona tiene una sandía y otra un bate. Abajo de la que tiene el bate hay un vaso con un exprimidor arriba. El de la sandía tiene que tirárselo al bate de su compañero y con el bate el compañero tiene que romperlo y caerá en el exprimidor. Y así se harán un zumo y se lo podrán beber. Esto es un deporte que se llama futra. Consiste en jugar al fútbol. Si metes un gol te ganas una fruta. Pero si se apaga el portero es el que se la gana. Luego tiene un balón que en el balón es donde están todas las frutas. Coretos de las botones en la fruta. Marta sería un paréntico. Nómame. Név. Quiones al